Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de jugando con Kety, hoy les voy a enseñar a jugar Yama. Este episodio ha sido patrocinado por Fractal Juegos. Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en jugando con Kety, hoy les voy a explicar cómo se juega Yama, un juego que acaba de ser nominado al Spiel des Tears 2019 y que es traído en español por Fractal Juegos. En este juego lo que nosotros tenemos son cartas numeradas del 1 al 6 y unas cartas de llama que representan a su vez un 7 o un 0. De cada una de estas cartas que ustedes ven aquí hay 8 copias. El objetivo de cada jugador es tratar de tener la menor cantidad de puntos negativos cuando acabe la partida y los puntos negativos vienen dados por las cartas que quedan en tu mano al final de una ronda. La preparación de este juego es extremadamente sencilla, lo que debemos hacer es barajar todas las cartas que vienen con el juego y formar un mazo con ellas. Luego vamos a repartir 6 cartas a cada jugador y revelaremos la carta superior como la carta inicial de la pila de descartes. Adicionalmente vamos a colocar todas las fichas que vienen con el juego a un costado. Estas fichas representan menos 1 y menos 10 puntos de victoria, dado que aquí ganará el jugador que logre obtener menos puntos. ¿Y en qué consiste este juego? Bueno, en tu turno tú tendrás 3 opciones. Una opción es jugar una de las cartas que tienes en tu mano en la pila de descartes al centro de la mesa. La segunda opción es robar una carta del mazo y colocarla en tu mano. La tercera opción será retirarte de la ronda, quedándote con cartas en tu poder y luego asumiendo los puntos negativos que esas cartas signifiquen. Entonces, cuando tú decidas jugar una carta al centro de la mesa, debes tener en cuenta que las cartas que tú puedes jugar deben ser del mismo valor o 1 y solo 1 número mayor que la que está ahí. Por ejemplo, en este momento solamente se puede jugar un 5 o un 6. Entonces, voy a revelar estas cartas para que sepamos que tiene este jugador y digamos que le toca a él y evidentemente tal vez desea jugar ese 6. Entonces le corresponde a este jugador de acá que podría jugar su llama. ¿Por qué? Porque las llamas, como ya dije, representan a su vez un 7 o un 0. Entonces, ese jugador jugó su llama y este jugador de acá tal vez decide jugar su llama también. Luego le corresponde a este jugador que podría jugar su llama o un 1, pero decide jugar su llama. Porque, como veremos más adelante, cada llama representa 10 puntos negativos en la mano. Y este jugador de acá también decide deshacerse de su llama. Entonces, este jugador ya no puede jugar cartas. Ahora él tendrá dos opciones. O bien, digamos que quiere robar una carta del mazo o tal vez decide irse de la ronda. Igual, tiene hartos puntos negativos, pero no tanto como ustedes creen. Porque en realidad esta mano representa 11 puntos negativos. Porque todos estos 5 son 5 puntos negativos y este representa 6 puntos negativos. Entonces, tal vez querría irse para poder evitar robar algún puntaje que le hiciese más daño. Y digamos que decide irse. Entonces, le va a tocar a este jugador que puede jugar ya sea una llama o un 1 y decide jugar su 1. Este jugador de acá juega su 1. Este está afuera, por lo cual no participa. Este juega su 2. Y este jugador de acá tal vez decide jugar su 3. Este jugador podría jugar un 4 o irse. Digamos que juega su 4. Y este jugador de acá decide irse. No le interesa robar cartas porque, como ya vimos, estos son solamente un punto negativo. Y eso es, en realidad, prácticamente nada. Entonces, le tocaría a este jugador que puede seguir jugando con las cartas que tiene en su mano. Pero no tiene permitido robar. Supongamos, por ejemplo, que cuando estos 2 jugadores salieron de la ronda. Este jugador tenía esto en la mano. Él podría seguir jugando con las cartas que tiene en su mano. Pero no robar ninguna carta más porque ya es el único que queda. Entonces, él podría jugar su 4 tranquilamente. Su 5 tranquilamente. Y se quedaría con esa que representaría sus puntos negativos. Entonces, cada jugador revela las cartas que tiene en su poder. Y va a recibir los puntos de acuerdo a ello. En este caso, serían, como ya dije, 11 puntos negativos. En este caso, él recibiría un punto negativo. Y este jugador de acá recibiría también un punto negativo. Entonces, tomaríamos de vuelta todas las cartas. Las vamos a barajar. Y comenzamos una nueva ronda. Cada jugador con 6 cartas. Y tratando de deshacerse de sus cartas. La única situación que no les he explicado es cuando un jugador se va con todas sus cartas. Supongamos que ya hemos jugado un poquito. Y aquí hay varias cartas en la pila de descartes. Y que este jugador de acá ha logrado deshacerse de su última carta. Que en este caso era una llama. Y la coloca ahí y se ha ido. Cuando ello ocurra, la ronda también acabará. Y acabará de inmediato. En ese momento, los jugadores que aún tengan cartas en su poder. Van a tener que contabilizarlas como puntos negativos. Y el jugador que se ha logrado ir. Va a poder deshacerse de una de sus fichas. De aquí es muy importante qué fichas tiene. Porque por ejemplo, este jugador acumuló en su ronda pasada 11 puntos de victoria. A diferencia del uno que acumularon los otros. Sin embargo, si él logra deshacerse de todas sus cartas. Podrá votar cualquiera de las fichas que tengan su poder. Incluso podría votar esa. Con ello se ha deshecho de 10 puntos negativos. En cambio, un jugador que solo tuviese 3 puntos negativos. Al deshacerse de una ficha porque se le acaban sus cartas. Se desharía de solamente un punto negativo. Entonces, cada vez que acumules 10 puntos en blanquito. Vas a tener que cambiarlo por uno negro. Porque evidentemente te conviene más. La otra cosa que no les mencioné. Es que las llamas representan 10 puntos negativos por sí mismas. Y en caso de que tengas varias llamas a la vez. Te va a dar 10 puntos negativos. Y eso básicamente en qué consiste llama. Vamos a jugar de esta misma manera. Hasta que un jugador acumule 40 o más puntos negativos en su poder. En cuyo caso, el jugador que tenga menos puntos negativos va a ser el ganador de la partida. Y en eso entonces consiste llama. Como siempre, si este video te fue útil te pido que por favor le des su me gusta. Lo compartas. Te suscribas a mi canal. Sin olvidar activar esa campanita. Y me dejes un comentario aquí abajo si así lo deseas. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.